En la costa, tierra y selva, con las hermanas Cervantes, para ti A mi corazón, yo le pregunto ¿Por qué te has ido, tan lejos, muy lejos? Y mi corazón, de pronto responde, ahora es muy tarde, no vuelvas más Y mi corazón, de pronto responde, ahora es muy tarde, no vuelvas más Oye corazón, de ingrata pasión, tendrás que sufrir, tendrás que llorar Porque si mi amor, eres por marchita, que en otros jardines se acabarán Porque si mi amor, eres por marchita, que en otros jardines se acabarán Oye corazón, de ingrata pasión Tendrás que sufrir, tendrás que llorar Porque si mi amor, eres por marchita, que en otros jardines se acabarán Porque si mi amor, eres por marchita, que en otros jardines se acabarán La culpa son todas esas mentiras, que me tenías ocultando Ahora regresas pidiendo disculpas, y que me sigues amando Pues ya no quiero seguir engañada, ahora vete de mi lado Muy pronto encontraré un cariñito, como los que hayas soñado Y estás siempre enamorada La culpa son todas esas mentiras, que me tenías ocultando Ahora regresas pidiendo disculpas, y que me sigues amando Pues ya no quiero seguir engañada, ahora vete de mi lado Muy pronto encontraré un cariñito, como los que hayas soñado Y estás siempre enamorada Música Música